Hola que tal, sean todos bienvenidos a Header Videos Y estamos aquí para hacer la actividad número 3, que son las medidas de bioseguridad Recuerda que esta semana estamos trabajando de elemental y media, de segunda a séptimo Y si no has hecho la actividad 2, aquí te dejo el siguiente enlace Y no olvides suscribirte a Header Videos, así que comencemos A través de una bitácora realizaremos una investigación sobre las prácticas y cuidados de seguridad y higiene Que estamos realizando en casa y fuera de ella, para prevenir el contagio del coronavirus o de cualquier otro microorganismo Así podemos reconocer nuestras prácticas, descubrir si nos faltan implementar otras y cómo mejorarlas Crearemos un protocolo que nos ayuda a organizar y a cumplir con estas prácticas en nuestra rutina diaria ¿Sabías que? Las bitácoras científicas son documentos que contienen información importante Análisis, resultados y recomendaciones sobre temas específicos como enfermedades, fenómenos naturales o sociales Materiales Para construir un cuadernillo para nuestra bitácora, vamos a utilizar 5 hojas o cartulinas A4 de color blanca Grapadora, lápiz, lápiz de colores, marcadores y borrador Como te diste cuenta, no tengo a mi alcance una grapadora, así que voy a utilizar goma A las 5 hojas o cartulinas A4, las doblamos por la mitad y las volvemos a abrir En la línea marcada en el centro, grapamos o pegamos Si deseas, puedes hacer la portada con cartulina o con cartón Realiza esta actividad con una persona adulta Como les dije, yo aquí en esta línea voy a pegarle goma Porque no tengo grapadoras en mi casa En mi caso, yo utilicé 4 hojas de papel bond y una cartulina blanca formatos A4 Vamos a enumerar las páginas del 1 al 20 Tendiendo en cuenta que la portada no va a llevar el número Pero si la vamos a tomar en cuenta Le puede escribir el nombre de bitácora o cualquier nombre diferente Yo le escribí prácticas y cuidados de seguridad e higiene dentro y fuera de casa No te olvides además de escribirle tu nombre, apellido, la edad y la ciudad Recuerda que los datos son importantes Ya que la investigación va a ser tuya Recordemos que en estas hojas vamos a escribir Por tanto, si necesitas, debe tener líneas Cada 3 páginas debes escribir las preguntas que se enlistan a continuación en este párrafo Si es necesario, pide que alguien la escriba por ti Recuerda agradecer por su ayuda ¿Estamos listos para empezar? Haz las preguntas a tus familiares o amigos Lo puedes hacer a través de una llamada o mensaje Entre más respuestas tengas, es mejor Tú también debes dar respuestas a las preguntas En la página 2 de nuestra bitácora Vamos a enumerar cuáles son los hábitos de limpieza que tienes en casa Recuerda que si desconoces algo Investiga sobre los cuidados de salud con una persona adulta O en un documento académico Desde la página 5 hasta la página 7 Vamos a escribir ¿Cara cuánto me lavo las manos? No olvides que también puedes recortar, pegar y dibujar En la página 8, 9 y 10 Vamos a escribir ¿Para qué sirve el uso de las mascarillas? En la página 11 hasta la 12 Vamos a escribir ¿Qué precauciones tomas para no contagiarte con coronavirus? Recuerda que si estas actividades se te hacen difíciles Puedes pedir ayuda a un adulto de confianza De la página 13 hasta la número 15 Vamos a escribir ¿Cómo afecta el virus a las personas? Te invito a que pongas pausa en la siguiente imagen Y puedas copiar esta actividad Y por último En la página 16 Hacia adelante Vamos a recortar palabras de diario o revista Con la que armes una frase Con la recomendación Que tú consideres Más importante Para el cuidado Entre todas las personas del mundo Es tu elección Si haces una o dos Y listo Ya tenemos nuestra bitácora De prácticas y cuidados De seguridad e higiene Dentro y fuera de casa El protocolo de bioseguridad El protocolo de bioseguridad Es un documento Que recopila medidas necesarias Para precautelar La salud de las personas Observa las siguientes imágenes Un protocolo de bioseguridad En casa En familia Van a crear un protocolo Que se adapte a los horarios Rutinas Y necesidades propias De tu familia En una hoja de tamaño A3 Si no tienes A3 Ya sabes cuál es el procedimiento Una de dos hojas Formato A4 Y ya tienes el A3 Vamos a escribir O a dibujar O a pegar Las prácticas Que sean obligatorias A realizarse Dentro de su casa Según sus necesidades En la parte de atrás De la hoja Plasma su huella digital Como símbolo De que entre todos Se comprometen A realizar Estas prácticas En su rutina diaria Coloca la hoja De protocolo En un lugar Donde todos los miembros De la familia La puedan ver Recuerda que seguir El protocolo De bioseguridad Es necesario Para cuidar De tu salud Y de lo demás Hazlo en todos Los lugares A donde vayas En tu casa O en la de las demás Personas En tu escuela En los parques Y evita ir A los lugares Cerrados Donde vayan Muchas personas Como restaurantes O centros comerciales Juega a descubrir palabras A continuación Encontrarás palabras En desorden Y en orden Descubre las parejas Y luego píntala Del mismo color Guarda tus actividades En la caja portafolio Saludos para Brittany Macías Que está en tercer año básico Gracias por vernos Dayana Granizo Morán En tercer año básico En la escuela 24 de mayo En Milagro Saludos muy especiales Para el estudiante De cuarto C En la unidad educativa Mariscal Sucre En Milagro Gracias por vernos Lucas Él está en segundo año De creación básica En la escuela Carmen Mora De Encalada Gracias por ver los videos Alejandra García En la escuela Sergio Núñez Allá en la Concordia Y para darle Valentina Aguirre Ramírez En segundo año De creación básica En las Malvinas Y si eres nuevo Te invito a suscribirte En este botoncito Que está aquí Y nos vemos En el siguiente video Chao